Esto de reencontrarse con viejos militantes, la verdad que es una alegría muy especial porque la verdad que hemos logrado esto de juntarnos y de estar todos juntos y de poder compartir y conversar y saber sobre todo que la lucha sigue en pie, que hay muchas ganas de continuar trabajando bajo este proyecto tan importante para Santa Cruz. Así que muy contenta, gracias a Dios, de poder estar hoy acá. Bueno, decíamos, salió de esta mesa, en minutos nada más se va a firmar el documento, un fuerte apoyo a Máximo Kirchner y también un pedido de que Alicia Kirchner sea la gobernadora de la provincia de Santa Cruz. Bueno, ¿cómo se evalúa, cómo se vive todo esto? Bien, bien, porque nosotros la verdad que queremos que vuelvan los Kirchner, que vuelvan los K, como nosotros decimos, a nuestra provincia. Nos hace mucha falta, queremos recuperar Santa Cruz, queremos que se mejore. La verdad que cuando ellos se fueron de nuestra Santa Cruz, nos dejaron una Santa Cruz brillante. La verdad que Néstor y Cristina hicieron un trabajo inmenso en cada una de nuestras localidades, en Pico Truncado, obras y obras, y en toda la provincia. Cuestión que se ha perdido, cuestión que hoy nos toca vivir una realidad totalmente distinta y lamentable para cada uno de los santacruceños. Para nosotros los truncadenses tenemos muchísimas falencias, tenemos muchísimos problemas en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a seguridad. La verdad que estamos pasando en nuestra localidad, lamentablemente, muchas malas situaciones, y la verdad que volviendo los Kirchner a nuestra provincia, toda esta historia cambiaría, ¿no? Creo que mejoraría muchísimo. Anhelamos y esperamos que sea así porque están las pruebas más que los hechos realidades de lo que hoy es la Argentina, de lo que fue Santa Cruz cuando ellos estuvieron. Así que muy feliz, muy contenta, y vamos a trabajar para que esto así sea, ¿no? Desde el primer momento que se decidió, yo ya, mucho antes de que se decidiera que fuera Scioli, tenía mi corazoncito y mis esperanzas y todas mis ilusiones en que fuera Scioli, porque confío en su proyecto, porque sé que va a continuar el proyecto que inició Néstor y Cristina en nuestra Argentina. Así que muy contenta de que se haya logrado y mucho más de que contemos con Zannini, que la verdad que también feliz. Creo que va a ser una fórmula muy buena, creo que va a continuar con el proyecto y van a mejorar seguramente en lo que se tenga que mejorar y van a darle continuidad a este proyecto nacional que ha sido muy importante para nosotros, los del Frente para la Victoria, ¿no?